Nos deleitará representando este hermoso baile de danza mapuche. Un aplauso para ella, por favor. Y que sea doble. Nuestro pueblo mapuche. Tenga la música nomás, maestro. Nuestro pueblo mapuche. Nuestro pueblo mapuche. Nuestro pueblo mapuche. Música 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 Esperamos un fuerte aplauso al segundo medio con esta danza macuche, un aplauso para ellos por favor orgullosísimo del pueblo macuche, de las tradiciones del respeto a nuestra idiosincrasia y tradiciones por supuesto cerca de 40 alumnos con mucho orgullo y entusiasmo en esta danza macuche servicio de utilidad pública la camioneta placa patente JXLS 36 camioneta blanca por favor movilizarla de donde está porque está obstaculizando el paso y continuamos ahora ahora viene el tercero medio de con la cachalpaia la cachalpaia en voz quechua significa acto y efecto de despedir o despedirse en la despedida de la fiesta que se realiza en el último día ligado a la celebración festiva se realiza en los pueblos andinos entre algunas comunidades aymara y sobre todo entre los quechua de Sudamérica a continuación el tercer año del establecimiento donde le estará con la presentación de dicho baile la cachalpaia un fuerte aplauso con la música en un metro que se realiza en los pueblos andinos que se realiza y sobre todo estaré oyendo de los pueblos y feliz desde mi pueblo donde nací estaré oyendo de los pueblos y feliz desde mi pueblo donde nací es que digas para que comparta la mayor del día que voy a ver no me voy solo de ese momento no me voy en el tiempo de su corazón no me voy solo de ese momento en los pueblos la cárcel la cárcel sur . . . . ¡Gracias! 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 Servicio y utilidad a la señorita María Constanza Rebolledo la están esperando ahí en la mortería. Han pasado ya en este tercer bloque cinco cursos. Nos vamos a ir a la última tanda comercial de solamente siete minutos y nos vemos con los últimos tres cursos y un grupo musical invitado de Folclor. Así es que nos vamos a la tercera pausa en esta noche. Invitamos a tomar ubicación primero D, segundo A y cuarto A.